¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de la madura Cobra en el Pad 54. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y luego apagar el dispositivo. Después de eso mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Esperamos un poquito más. Ahora suelta los botones. Y ahora ponemos la versión inglesa del modo, entonces pulsamos la primera opción de aquí, English. Y ya estamos en el modo Recovery. Para salir del modo hay que simplemente elegir la penúltima opción que es Reboot para reiniciar el dispositivo o la última opción Power Off para apagarlo. Nosotros vamos a reiniciar el dispositivo, entonces pulsamos Reboot y pulsamos OK a la derecha. Y el teléfono se reinicia. El teléfono se reiniciar el botón de encendido. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Astos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!